Es doloroso decirlo, verdad, pero nosotros no tenemos políticas que apoyen al más pobre. Entonces eso es lo que hace y ahorita en Honduras se ha generalizado, la violencia es la que ha hecho que muchos de nuestros jóvenes sean los que se estén viniendo a la ruta migratoria y lastimosamente muchos de ellos se vienen con un sueño americano, un sueño que en el paso de México se convierte en pesadilla, porque muchos de ellos se tienen que enfrentar a la bestia, al tren, se tienen que enfrentar al secuestro. Muchas mujeres sabemos que han sido violadas y lastimosamente aquí están estas madres que cada una de ellas pues andamos buscando a nuestros hijos. Y nosotros queremos respuesta. Nosotros como hondureños les decimos a las madres de Puebla, no le nieguen una tortilla a nuestros migrantes. Ellos solo van de paso, ellos no se llevan nada de México, simplemente lo que quieren es cruzar este país. Mi caso es que ando buscando a mi hijo, que hace tres años que lo tengo desaparecido. Salió el 10 de julio del 2013 de mi país y no sabemos a dónde se encuentra. Y en esto andamos, en esta búsqueda a ver qué tal, pero decresadamente ya venimos de la Ciudad de México. Fui a la frontera, me mandaron para allá a ver si hallaba pistas de él. Decresadamente no encontré nada. Él se llama Gilbert Josué Álvarez. No, se pueden llamar a los números del movimiento. Cuando él salió de mi país tenía 15 años. Ahorita tiene 18 años. La mamá de él está enferma. Tiene esclerosis múltiple. Y hace ocho meses le han diagnosticado diabetes. La esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa. Y por eso es que estoy ahora aquí. Pero él es mi sobrino, pero también es mi hijo. ¿De dónde es usted? Soy de Honduras. ¿Cómo se llama? Álvaro Emilio Maradiaga Carrillo. ¿Qué edad tenía cuando él salió? Él tenía 17 años cuando salió. Y hace 16 años que no sabemos nada. A estas alturas, para mí, en mi corazón todavía conservo la esperanza de que él está vivo. Este 20 de noviembre de este año cumplió 33 años de vivo. ¡Gracias!